Bueno, pero nada, con los que haya, es para dar las gracias nada más. Y sí, sí quiero hacer esta directica un momentico, porque sí tengo que agradecer mucho, 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 mucho. Y nada, y compartir con ustedes también los momentos buenos, que no todos son los malos. Bueno, nada, nada, es que este perfil lo tuve que hacer nuevo porque el otro perfil, no me sé la contraseña, el teléfono se me cayó en el río, porque lamentablemente tuve que pasar el río de Piedras Negras, es que por poco me ahogo, me ahogo, caballero, yo no sé nadar, yo me entro de pánico ahí, pero estoy viva, estoy en Tierra de Libertad, gracias a Dios, nunca, nunca, nunca en mi vida he tenido palabras para decir lo que siento, lo que siento, lo que estoy sintiendo en estos momentos, desde el primer momento que puse un pie, el mismo día que salí de Cuba, dos meses exactos, en Travesía llegamos a Tierras de Libertad, y lo primero que tengo que agradecer es a los de inmigración de Estados Unidos, que cuando me vieron que no podía en el río, cogieron una soga para ayudarnos, y eso, eso vaya, eso me dejó. Sé que muchos del exilio me compartían sus momentos, sus cosas, las cosas buenas que tiene este país, de Tierras de Libertad, pero yo no misma, yo no me imaginaba que, acostumbrada que en Cuba los policías te vieran y te machucaran, y ver aquí qué, que te tendían la mano, fue muy, muy lindo, fue muy lindo ver cómo estaban ahí, esperándote, venga, cubana, venga, cruce por acá, porque yo en el medio del río decía que no podía, que yo no sabía nadar, y fue muy lindo ver cómo te tendían una mano así, decía, por acá, cubana, por acá, y ya con la soga en mano ahí para ayudarme, si me estaba ahogando ahí. Fue muy, muy, muy bonito poder decir en esta directa, ahora confirmar, que las cosas que mis amistades del exilio me decían, que acá es todo, es diferente todo, aquí sí se cumplen las leyes, hay que cumplirlas, lo primero que voy a hacer es aprenderme bien los derechos y deberes míos como inmigrante. El cruce, obviamente el cruce no lo pude, no lo pude grabar, porque imagínense cómo, imagínense cómo voy a grabar una cosa a la que yo misma le tenía pánico, yo toda una vida se lo dije a mi esposo de salir de Cuba, ojalá pudiéramos reunir mucho, mucho dinero para pagar un coyote, porque si me toca el río yo creo que no voy a poder, porque uno puede ser muy valiente en la vida, ¿entiendes? Pero hay cosas que sí le tienen miedo, yo le tengo pánico a las ranas y les tengo pánico al agua, no sé nadar, nunca en mi vida he aprendido a nadar, y era una cosa, y entonces tenía amistades que me escribían mucho por WhatsApp, como Mercy, me decía por dónde tenía que coger, qué tenía que llevar, pero yo no tuve tiempo de comprarme un salvavidas, yo no tuve tiempo de comprarme una balsa, porque todo lo que me pasó en México yo no podía estar dando detalles para dónde iba, y no tuve tiempo de llegar a una tienda, bajarme a comprar un salvavidas, y cuando llegamos a Piedras Negras con el pánico que tenía, nos bajamos de la guagua corriendo y fuimos para el río, y al llegar al río eso estaba lleno de policías ahí, tuvimos que virar, porque si nos cogían nos metían presos, para Cuba no nos llevan a virar porque ya teníamos un permiso eso de viaje, qué sé yo, y dimos la vuelta y buscamos la forma de entrar al río, pero al entrar se volvió a tirar la policía y Mandy me dijo, por aquí y por ahí nos metimos y nada más que puse el primer pie, el agua me tapó, y ahí mismo entré en pánico y salí, y Mandy al ayudarme por poco se lo lleva a la corriente, y decidimos volver a virar, y entonces unos mexicanos que habían ahí, me dijeron que tenía que coger por el lado del segundo puente, que era lo que yo quería, lo que me había dicho mis amistades por whatsapp, que cogiera por el lado del segundo puente, pero no tuvimos tiempo, la policía nos estaba cayendo atrás, y nada, ya gracias a Dios llegaron tres cubanos más ahí, nos cogimos como al fin cubanos, al fin los seis con las manos, nos abrazamos y brincamos, y en la segunda, ya cuando llegamos a la primera isla, en primera islita esa, ellos se fueron adelante los tres cubanos, nos quedamos tres, Mandy el amigo de nosotros que venía con nosotros, y yo, y Mandy me decía, ya ahora si viene la parte de onda, ahora tienes que sacar esa fuerza, y yo le decía, no, yo para atrás no viro, yo para atrás no viro, yo que me, si viro para Cuba, bueno, como siempre lo dije, en una caja de muertos, pero, y ya cuando miraba para atrás estaba la policía ahí afuera, y yo sabía que no podía virar, que yo estaba ahí, que tenía que vencer ese pánico mío, y nada, gracias a Dios, ahí pasé un poco trabajo, Mandy muchísimo sacó fuerza, no sé ni de dónde, y gracias a Dios llegamos ahí, a Tierra de Libertad, el 16 de abril, en inmigración, bueno, súper, súper todo, tremendo aseo, muchos cubanos quejándose que esto es una cárcel aquí, y yo decía, por dentro, caballeros, los propios cubanos no saben ni de lo que hablan, porque para mí eso no es un modelo de cinco estrellas, la atención, la comida, lo que daban era un burrito de esos, así, con picadillo de re, pero un picadillo de re que tenía aceituna, un picadillo de re que tenía papa, y yo me sentía bien ahí, yo, yo, en inmigración me sentía bien, es que todos los cubanos no pasamos el mismo trabajo, y todos nos salimos de Cuba por haber hecho oposición, ¿entiendes? Muchos salen, pero buscando economía, buscando mejoría, que también es mi caso, ya, pero tuve que salir porque, porque, por el tema mío de la oposición, pero yo me sentía en inmigración, súper, como dice Garlobo, yo estaba en un VIP, esos burritos para mí, yo vigilaba que no se los pusiera a comer, y yo pedía todos para mí, y manzana el día entero tenía manzana, que eso en Cuba no lo hay, el estómago se me hacía agua, la cantidad de manzanas que yo estaba comiendo, los de inmigración, tremenda atención, señorita, señora, una mesa llena de, de, para toallitas sanitarias, de pampe para los niños, ¿para qué? Tremenda súper atención, yo estaba, yo, yo, yo quería salir porque yo quería trabajar, quería rápido conectarme con mis hijos, decirles que estaba bien, porque ellos, ellos no sabían nada, si yo me había jugado en el río, no sabían nada, yo no tuve tiempo avisarle a nadie, porque el teléfono, se me mojó todo, pero, nada, estuve dos días ahí en inmigración, y mandí cuatro, ya, gracias a Dios, estamos juntos, estamos en casa, un pariente de mi esposo, pero, fue duro, fue muy duro, dos meses, dos meses, ahí, todo lo que pasé, no solo los dos meses, porque el tiempo no importa, sino lo que pasé, porque, yo si no tuve el privilegio de, de poder pagar un coyote, eh, ni tampoco tuve el privilegio de que me esperaran aquí en el aeropuerto con flores y globos, como muchos videos, y, pero nada, gracias a Dios, ayer recibí una visita de cuatro hermanos que hacen, que, que son opositores, y, y, estuvieron conmigo aquí, me dieron la bienvenida, porque sé que aquí todo es muy lejos, y sé que muchos quisieran abrazarme, sé que muchos quisieran estar conmigo, y, y, y darme la bienvenida, a ver, pero, a mí nunca me ha gustado hacer lo mismo que hace todo el mundo, eso, en el aeropuerto, recibirte con flores, ni, eso, eso, no me, no me gusta hacer lo mismo de todo, que todo el mundo hace, ni la misma canción, pero bueno, sí, mira, yo subí mi video, porque, para que todo el mundo viera mi travesía, pero, siempre me ha gustado las cosas difíciles en la vida, las cosas difíciles son las que me gustan, porque sé que lo que difícil me llega, va a costar trabajo que se me vaya, entonces, sé que, que toda esta travesía que, que yo tuve, dura, eh, alguna recompensa voy a tener, obviamente, yo vine a este país, aparte de ser libre, a seguir apoyando a los míos que están en Cuba, a mis hermanos opositores, cuando digo los míos, me refiero, aparte de mis hijos, a mis hermanos de oposición, a mi, a mi, a mis presos políticos, a todos aquellos que dieron el berro, que yo sé que dieron el berro, y yo sí voy a seguir aquí, sí me voy a enfocar en mis papeles, en buscar un trabajo, pero voy a enfocarme en estar pendiente en todo lo que se vaya a hacer en contra del comunismo en Cuba, quiero estar presente en cada, en cada organización, en cada manifestación que se haga, en cada grupo que vaya a una embajada, que vaya a la embajada, quiero estar presente en todo, en todo lo que tenga que ver con mi Cuba, en todo lo que tenga que ver con tumbar el comunismo, sacar a los Castro de ahí, si quiero estar presente, por favor, aunque no sea cerca, que si me pueden avisar dos o tres días antes, si quiero estar presente, sé que muchas personas, mis amigas más allegadas me han dicho que descanso un poco, que me enfoque en lo que tengo que enfocarme, pero es como, es una cosa difícil, es una cosa difícil porque no voy a dejar el tema de Cuba en el olvido, ni voy a dejar el tema de Cuba atrás, no, el tema de Cuba va a estar presente porque por el tema de Cuba yo tuve que salir y alejarme de mis hijos, entonces es una cosa que no voy a poder olvidar, entonces que por favor, que nadie, sé que lo hacen de corazón, pero el que me conoce perfecto de mis amistades saben que yo, el tema de Cuba no lo voy a dejar, y si en Cuba yo daba el berro durísimo y no me callaba, creo que aquí en Terra de Libertad mucho menos lo voy a hacer, ¿entiendes? Y no me parece, pues nada, yo quería compartir con ustedes que estoy muy, muy, muy agradecida, súper agradecida por todas esas amistades mías que me apoyaron, en lo más mínimo que me hayan podido apoyar en esta travesía, pues le agradezco muchísimo a todos, son tantas, pero tantas, tantas personas que tengo que agradecer, lo mismo en Cuba, que aquí en el exilio, en Italia, en España, en Alemania, en todos los países y en Cuba, muchas hermanas opositoras, muchos hermanos opositores, movieron sus, como digo yo, sus caracoles, y hablaron con muchas, muchas personas del exilio que me apoyaron, no puedo estar mencionando nombres, porque son muchos, 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 muchas personas que sí me apoyaron, gracias a Dios, que para mí el apoyo es compartir, es escribirme muchos mensajes, eso me ayudaba muchísimo a seguir con fuerza, porque por muy valiente que uno sea, las fuerzas en el camino se te van por tantas cosas que te pasan malas, porque si alguien tiene en esta vida muchas cosas malas, malas, malísimas que pasan, esa soy yo, yo y Mandy, ahí donde haya algo malo, ahí vamos a estar nosotros, no sé por qué, lo mismo me meten un chisme, que me meten un brete sin yo pedírselo a nadie, y cosas malas, pero nada, nada, nosotros lo malo no es caerse, caerse se cae cualquiera, pero levantarse es lo que sí cuesta trabajo, y yo me levanté, yo y Mandy nos levantamos ahí con amor, con sacrificio, con lucha incansable, ahí estamos, aquí estamos, y esto sí es muchas gracias a todos ustedes, a todos que hicieron posible este sueño, a que yo pudiera vivir en tierras de libertad, y que nada, estoy súper, súper agradecida, estoy súper bien, de salud mentalmente, eso todavía estoy pasando un poco de trauma, a veces sueño con muchas cosas malas que me pasaron en México, y a veces no puedo ni dormir, pero nada, estamos aquí, estamos súper bien, Mandy no lo puedo poner ahora, porque salió con el primo, y yo decidí hacer la directa para agradecerle a todos que hicieron posible esto, y que sepan que yo sí voy a seguir en mi lucha, yo no me voy a callar, yo tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para hacer papeles, tengo tiempo para estar con las tres personas que estoy aquí, tengo tiempo para estar contestando mensajes, escribiendo para hablar con mis niños, pero también tengo tiempo para estar pidiendo por las cosas de mi país, para estar apoyando cada lucha que se haga por Cuba, si tengo tiempo, porque yo soy una persona que aparte que, como me decían mi tío y mi tía allá en Cuba, tú tienes un cuerpo elástico, porque me decían, esta ropa no te sirve, yo le decía, eso sí me sirve, yo lo quiero, yo lo quiero regálemelo, no te sirve que tú estás gorda, y yo le decía, yo tengo un cuerpo elástico, eso sí me sirve, pues nada, yo soy una persona que me puede compartir en cuatro personas en un momentico, puedo estar aquí, puedo estar allá, porque estoy en visa y en procesión, y si voy a estar con mi Cuba, no la voy a dejar, no la voy a dejar, y todo lo que vaya a pasar aquí en Estados Unidos, o que me quede un poco cerca, o bueno, que me dé tiempo, llegaron que sea en dos días, llámenme, escríbanme, porque no quiero perderme en nada, no quiero perderme en nada de lo que pase con Cuba, no quiero perderme en nada, la lucha, como dice Elie, jamás, jamás la voy a dejar, y aquí que estoy en libertad, mucho menos, aquí mucho menos, aquí quiero estar con una bandera, quiero ir para frente a la embajada, quiero gritar, quiero romperle todo lo que va a hacer Carlos Lazo, quiero hacer todo lo que haya que hacer, quiero estar presente en cada, en cada lucha, que se haga por mi Cuba, y bueno, primero tengo que aprenderme las leyes de este país, porque no sé, con tanto pánico, por ejemplo, vaya a alguna tienda, algún mall o algo, a comprar algo, y me tope, por ejemplo, con Junior Smith, Smith S, no sé si puedo grabarlo con el teléfono, porque es que uno viene con una costumbre distinta, con un adoctrinamiento distinto, entonces quiero aprenderme bien las cosas que sí puedo hacer bien, las que no puedo hacer, porque sí, cuando estaba en Cuba, yo creo que escuchaba que no se podía grabar las caras, las personas aquí, entonces quiero tener ese placer de, por ejemplo, de toparme con algún comunista de estos que estén aquí, y coger el teléfono y cantárselas así en la cara, pues nada, eso es lo que quiero, quiero todo, quiero ser parte de cada cosita que tenga que ver con mi Cuba, de mis amigos, de mis hermanos, de todos esos presos políticos, de todos esos hermanos que están dando el berro en Cuba, quiero estar, entonces, nada, muchas gracias a todos, todos, a todos, a todos, a todos, a todos, que hicieron posible este sueño, yo no tengo, no tengo, vaya, me siento súper, súper contento, y nada, no, ojalá pudiera recuperarme mi otro perfil, que tengo muchos amigos, pero bueno, no, de qué siempre tener dos mil, tres mil seguidores, si de ellos, de verdad, amigos, son 20, son 30, son 40, ¿entiendes? Entonces, nada, con poquito, con poquito se hace mucho, perdón, besitos a todos, y hoy salesen, te interrpi, y hoy salmpre, un Sarasdata, con un abierto. Gracias por ver el video